Saludos Raza, aquí andamos En el trabajo Bueno ya de camino para la casa Se nos desato aquí una cosa Pero me encontré este caballito Mira Caballito de Caballo de acero Mira que suave está Está hecho de puro reciclado Podemos ver ahí Una llave del agua Parrillas, placas, botes, tinas Un montón de chacharas Está muy suave Las patas ahí Si se miran o no Hay unas llaves Candados Herraduras Está muy suave El que lo hizo se aventó Un 10 Muy suave Y allá está el otro El otro caballo de acero Que allá anda Dando lata Bueno Ahí nos vemos Seguiremos reportando Adiós